Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud, gracias Cristo. Gracias Cristo, gracias Cristo, dale las gracias a tu Señor en este día, gracias Cristo, gracias Señor, gracias Cristo. Adórale, adórale, exáltale. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias Señor, gracias Cristo, gracias Padre, gracias Cristo. Gracias Cristo, gracias Señor, gracias por mi familia Señor, gracias Cristo. Gracias por la salvación de mi alma Señor, gracias Cristo. No tengo como pagarte Señor, levantemos nuestras manos, levanta tus manos en señal de gratitud. Que nada te avergüente, olvídate de la hora, olvídate de que estás a tu lado. Gracias Cristo. Adórale a tu Padre, adórale. Gracias Cristo. Gracias Señor, gracias Señor. Gracias Señor, gracias mi Rey, por este tiempo Señor de adorarte. Gracias Señor, gracias Señor. Gracias Señor, gracias Señor. Mi alma, mi alma alaba tu nombre, oh alma mía, adórale, oh alma mía, alábalale. Aleluya, aleluya. Aleluya. Dios yo. Gracias Señor, gracias Cristo, gracias Señor. Maravilloso es el Señor, aleluya. Qué bonito el poder adorarle, hermanos, qué bonito.